Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en este sábado, con una cuarentena que parece que está cada vez más cerca de terminar, vamos a disfrutar de este gran resumen con las mejores noticias, rumores y curiosidades de este hermoso mundo del fútbol. Y como conté en esta semana, como están pasando tantas cosas por día, voy a tener que intentar hacer más de estos resúmenes por semana. Mientras que los otros días, vamos a seguir agrandando nuestra serie, reviviendo grandes historias de clubes como la de River, Racing o como la de jugadores, como el Pipa Benedetto, Danio Osvaldo, Sadio Mané o Javier Mascherano. Pero y a vos, ¿de quién te gustaría saber su historia? Y como siempre agradezco por tantos comentarios, me gustas y por toda esa gente que se suscribe y comparte estos videos, haciendo crecer esta gran comunidad que está muy cerca de llegar a los 600.000 suscriptores que viven el fútbol y la vida día a día. Muchas gracias por su aguante, mi nombre es Joaco y vamos ahora con este gran resumen que arranca con estos títulos. El Inter deja ir a Lautaro, por Dybala, Villa muestra videos de la pelea y culpa Armani, el duelo en el fútbol argentino, por Trinche Karlovich. River decide su futuro con el plantel, el compañero de Cristiano que iría al Barcelona. Boca, el mejor club en medio de la crisis. ¿Y cómo es el fútbol que se viene? El reclamo de River a un independiente en rojo. La renovación de Maxi Rodríguez. Salvio describe a Boca con un personaje de Dragon Ball y mucho más. Y después de 56 días, Lionel Messi y el resto de jugadores del Barcelona volvieron a los entrenamientos, en grupos reducidos y con una gran distancia. Pero volvieron, y en sesiones de una hora y media, con un poco de trabajo físico y con pelota. Y su regreso fue más esperanzador de lo que se pensaba. Porque con un chaleco GPS, la mayoría de los jugadores le demostraron a los preparadores físicos que están al 40 y 45% de sus mejores condiciones. Cuando antes, se especulaba con preocupación que por el parate iban a volver mucho más lentos e imprecisos. Por ahora los entrenadores tendrán tiempo de sobra para poner al 100% a sus figuras. Ya que según el DT del Leganés, el fútbol en España regresaría el 20 de junio. Sin embargo, el presidente de la Liga informó que eso lo terminará decidiendo el gobierno del país. Y lo que sí se confirmó, es el pedido de la Federación Española de los 5 cambios por partido, pero en solo 3 momentos. Y un banco de suplentes con 12 jugadores en lugar de solo 6. Algo que sorprendió a muchos. Igual, lo que realmente sorprendería fue el pedido de Massimiliano Moratti, el presidente de honor del Inter. El mismo que hace unas semanas pidió un trueque de Lautaro por Messi. Ahora, analizando su propuesta, vio medio difícil la chance de fichar a Messi. Sin embargo, sí vio más accesible dejarlo ir a Lautaro a cambio de otra figura argentina. Paulo Dybala, la joya de la Juventus. Y esto llamó la atención a los fanáticos del Barça que sueñan gritar los goles del Toro en el Camp Nou. Pero, ¿hay posibilidades reales de que esto pase? Y bueno, por ahora desde la Juventus no mostraron algún interés en Lautaro como para efectuar un trueque. Para mí, sería más posible que Lautaro sea vendido por un buen dinero que le asegura al Inter poder negociar con la Juve por Paulo para su reemplazo. Antes que una negociación directa entre ambos clubes. Pero bueno, esto es fútbol y todo puede pasar. ¿Vos ves posible esto? ¿Y lo ves a Dybala en el Inter? Y por ahora mientras Paulo y Lautaro volvieron a las prácticas con sus respectivos clubes apareció otro equipo interesado en el 10 del Inter. El PSG. El club que teme una posible salida masiva de sus figuras en el próximo mercado. Y cree que Lautaro podría ser una gran carta para reforzar el plantel pensando en una feroz dupla con Mbappé. Aunque aún falta definir el futuro de Icardi. Buscado ahora por el Arsenal. Ya que si Mauro decide quedarse, puede cambiar todo el panorama. Y por ahora, el Barcelona quiere negociar rápido para cerrar el fichaje. Y en medio de tantos clubes interesados, intentará concretar su compra por 60 millones junto con el pase de dos de sus jugadores. Y mientras Lautaro se muestra tranquilo jugando a las cartas, el Barça también estaría buscando reforzar el mediocampo con el fichaje de Pjanic de la Juventus. Que según Diario Marca, ya habría dado el sí. Solo faltaría cerrar la negociación. Actualmente el Bosnio tiene un valor de 60 millones. Pero el Barcelona podría pagarlo con algunos jugadores como quiere hacer con Lautaro. Y se arma el Barça para la próxima temporada. Y otro que se quiere armar es el Inter de Beckham. Que después de sondear a James Rodríguez, ahora empezó las conversaciones para sumar a Javier Pastore. Que buscaría una salida de la Roma. Y otro que parece más afuera que adentro es Jovic del Real Madrid. Que después de causar el malestar en la cuarentena por escaparse de fiesta con su novia, a días de que el Madrid regrese a los entrenamientos, se fracturaría en su casa, quedándose afuera por varias semanas. Igual no sería el único lesionado. Porque un tití del Barça, después de tanto tiempo de parate, en su segundo día de entrenamiento tendría que parar por unas molestias que lo dejarán afuera de algunas prácticas. Y donde también volverían ya los entrenamientos es en el Atlético Madrid. Que pudo contar con todo el plantel. Menos con el brasilero Lodi, que quedó apartado después de dar positivo de coronavirus. A pesar de no tener ningún síntoma. Y otros equipos que mostraron contagiados en plenos entrenamientos, fueron la Sampdoria y la Fiorentina. Ambos clubes igual no revelaron los nombres de los jugadores. Aún así a pesar de los positivos, en Italia no quieren parar los entrenamientos para retomar pronto el torneo. Así como lo hará en solo 7 días la Bundesliga. Que volvería con varias medidas como la constante distancia entre ambos clubes en las instalaciones del estadio. La prohibición del saludo inicial y de la foto protocolar. Y los test semanales a cada plantel para descartar posibles casos. Solo faltaría saber si la Bundesliga adoptaría la nueva recomendación de FIFA de los 5 cambios por partido. Para evitar desgastar a los jugadores. Y lo que si quieren implementar es el público. Pero de cartón. Si, todo por iniciativa del Monches Gladbach. Que mandó a imprimir réplicas de sus hinchas. Con sus fotos por un cargo de 19 euros. Para que puedan estar presentes en las tribunas. Y la idea del club es llenarlo con estas figuras de cartón. Para que el equipo no se sienta solo. Y a vos, ¿qué te parece esta idea? Y en donde ya volvió el fútbol es en Corea del Sur. Con saludos a la distancia. Y goles celebrados sin amontonamientos ni abrazos. ¿Y será este el fútbol que se viene? Y siguiendo en Corea. Son recibió un premio por su gran rendimiento en el servicio militar. Que finalizaría el 11 de mayo. Mientras que Sergio Ramos recibió el apoyo de todos los hinchas del Real. Al mostrar sus entrenamientos con la final de Champions ganada al Atlético en 2014. Pero el que no recibió nada de apoyo fue Bolsonaro. El presidente de Brasil. Que en medio de la crisis por el virus. Organizó un asado. Armó un partido con los invitados. Y desató una gran polémica. Ah, y bueno. Además volvió a expresar sus ganas de que vuelva el fútbol. Y por el momento en Brasil. Solo entrenan en Porto Alegre. A pesar que Gremio haya presentado dos trabajadores del club. Y un jugador con el virus. Y de Brasil. Mientras el presidente de la Conmebol no quedó muy conforme con la medida de la FIFA. De los cinco cambios por partido. En Chile. Después de la renuncia del presidente de la asociación de fútbol. Se empezó a rumorear que Rueda. El DT de la selección. También tendría las horas contadas. Tras una floja Copa América. Y el apuntado para reemplazarlo. Sería Ariel Holland. El ex DT de Independiente. Que mostró un gran trabajo en sus primeros meses en la Universidad Católica. Y se dará este salto para el profe. Y ya que mencionamos al rojo. Al club de Avellaneda. A todas sus deudas se le sumó ahora una carta documento desde River. Por una cuota impaga de 750 mil dólares por el pase de Barbosa. Por lo pronto la dirigencia recibirá un dinero por la venta de Figal. Pero este iría derecho a los bolsillos de sus jugadores. A los que no se les paga el sueldo desde hace varios meses. Una situación lamentable para Maxi Mesa. Un ex Independiente. Que apoya el reclamo de sus antiguos compañeros. Sin embargo el club tiene ahora en sus planes respirar con su economía con las ventas de Fabricio Bustos. Al Flamengo por 6 millones. Y la de Alan Franco por 4 a la MLS. Y habrá que ver qué pasa con el rojo. Para que no llegue como Huracán. Que después de las cartas documentos sin respuesta. Más de 10 jugadores ya se sienten libres del club. Con el pase en su poder por los sueldos impagos. Pero de estas polémicas en Argentina hubo mucho dolor por el asesinato. Por el robo de una bicicleta al Trinche Karlovich. A sus 74 años. Un histórico jugador surgido de Rosario Central. Que fue ídolo de Central Córdoba de Rosario. Actualmente en la 4ª División. Que lo despidió así en plena cuarentena. Una triste pérdida de uno de los jugadores considerados. Hasta más líricos y habilidosos que Maradona. Del que lamentablemente hay poco y nada de registro de sus gambetas. Que se mantuvieron solamente vivas. Por las personas que lo vieron brillar. Dando a conocer sus hazañas como el doble caño ida y vuelta. Su baile a la selección argentina en un amistoso. Donde representaba a la ciudad de Rosario. Su rechazo a la selección por ir a pescar. Y a otros grandes clubes. Por su desprecio al profesionalismo. Y al mercado del fútbol. Y así un sinfín de anécdotas. De un mito argentino que daba todo por volver a tener 20 años. ¿Qué daría por volver a tener 20 años? No, no me diga eso que me pongo mal. Porque me vuelvo loco. Me quisiera disfrazar de vuelta de jugador. Aunque para entrar a una cancha me vuelvo loco. ¿Qué va a ser? La noche fue la trincha. Y de este triste momento sigamos con el fútbol argentino. Donde Verón como presidente de estudiantes se expresó en completo desacuerdo con la AFA. Con la decisión de anular los descensos y armar un torneo de hasta 28 equipos. Y de declaración Stinelli en el aniversario de la inauguración del estadio en Boedo. Prometió volver pronto a construir un estadio ahí para un San Lorenzo. Que recibió una importante donación de máquinas para rehabilitación por parte del defensor Cachila Arias. Y del ciclón mientras Agüero se divertía. Y se frustraba a la vez manejando virtualmente. Newell's y Maxi Rodríguez se las ingeniaron en estos tiempos con una divertida conversación de Twitter. Para anunciar la renovación de la fiera a sus 39 años hasta el 2021. Y a pesar de esta ilusión del hincha leproso. El vicepresidente del club fue muy pesimista sobre la chance de sumar a Escoco. Por la crisis económica para pagar su salario. Y por su problema con la FIFA por una deuda impaga. Así que por el momento respira un River. Que en el cumpleaños número 32 de Matías Suárez. Fue noticia por las declaraciones de un ex secretario de Gallardo. Que confirmó que al muñeco le encantaría dirigir en su carrera a Messi. Y en medio de algún pensamiento que lo pueda posicionar a Gallardo en el Barcelona. O en la selección para cumplir este deseo. El padre de Vizcay aseguró que a donde vaya el DT lo seguirá su hijo. Como su fiel ayudante y pieza fundamental en el cuerpo técnico. Sin embargo en la puerta de River apareció otro problema más real. El dinero. Porque como todos en el mundo esta crisis también llegó a Núñez. Que ya venía con lo justo antes de la pandemia. Y con todo este parate sus números se pusieron otra vez en rojo. Por lo pronto Donofio decidió hacer un cambio en los sueldos. Y después de una reunión con los jugadores. Pusieron un límite de sueldo de 250 mil pesos por mes. Lo que serían unos 3.500 dólares aproximadamente. Cuando hay muchas figuras que reciben hasta más de 150 mil dólares por mes. Una decisión para evitar caer en la crisis. Aún así el club le deberá pagar el resto del salario a cada jugador. Cuando la situación vuelva a estar estable. Por lo que desde la dirigencia ya estudian con dedicación el próximo mercado. Donde estarán obligados a desprenderse de figuras sin tanto lugar. Pero además el club quiere incentivar a sus socios. A que sigan pagando las cuotas para no perder ingresos. Por lo que como San Lorenzo organizó distintos sorteos semanales. Para todos aquellos que estén al día. Mientras que del lado de Boca. Con el sueño de seguir expandiendo su cantidad de socios por el mundo. Para intentar llegar a ser el primer club con un millón de asociados. Se conoció según el ministro de deportes. Que el Ceneis es el único club grande que está al día con su economía. Y no pidió ninguna ayuda al estado en medio de la crisis. Encima Boca puede encontrarse en los próximos meses. Con la importante venta de Rossi al Udinense. Por más de 6 millones y medio de dólares. Un enorme monto que ayudaría a pagar el pase de Paul Fernández de 4 millones. Y tener margen para pensar en algún refuerzo soñado. Y este gran momento del Ceneis en todo sentido. Inspiró al Toto Salvio. Que comparó a un personaje de Dragon Ball con Boca. El personaje que creo que más se identifica con Boca es Goku. Porque nunca se va por vencido. Siempre va en busca de más. Y es el mejor. Como somos todos los boteros. Pero en medio de estas declaraciones. Aparecieron las de Sebastián Villa ante la justicia. Denunciando a su ex pareja por robo de más de 7 mil dólares. Por usar sin su permiso sus tarjetas para compras de 4 mil dólares más. Además la acusaría de celosa. Motivo por el cual quiso terminar la relación. Pero Daniela lo habría amenazado de arruinarle la carrera. Y su imagen si le cortaba. Y lo habría extorsionado con 150 mil dólares. Para que ella no se autolesione. Y se marche sin problemas a Colombia. En un vuelo privado. Que habría organizado a Armani y su esposa. Para llevarla de nuevo a casa. Y toda esta declaración la defendió con videos. 3 de ellos se viralizaron por Taze Sports. En 2 se puede ver un reclamo de ella. Sin lesiones aparentes. Hacia el jugador violentamente. Y en otro. Un pedido de su mamá. Para que deje en paz a Villa. Llamando la loca. No me dejas salir. Ya lo dejas terminó. Ya no me dejas salir. Ya. Te le pido por favor que me respete. Que voy para abajo. Como allí que lo de nosotros terminó. O sea. Lo dejas. O sea. O sea. O sea. O sea. Que cada vez terminamos así. Te voy a grabar. No. Te voy a dejar grabar. La gente se encuentra en mi peluche. ¿Cómo que quieres que vuelva cuando alguien pide que yo no voy? Ya no la quiero Daniela. ¿Qué hago? Ya no la quiero. Ay. Es un estúpido. Es como me pega. No formes más problemas. Si él no te quiere hablar. No le hables. Pero déjalo solo. Déjalo en paz. Te lo supliqué o no te lo supliqué. Aquí la única que se tiene que acalmar. Es vos. Dejas ser loca. Porque estás actuando como una loca. A mí me tenés a punto del infarto. Carlos Mario y la niña. Son los que van a quedar solos por tu culpa. La Patricia. Vos no le tenés. Porque estoy tal vez. Me acabé tirando una vela. Me acabé tirando una vela. Daniela. ¿Por qué te estás comportando así? Y tras toda esta repercusión. La madre de su ex pareja. Defendió a su hija. Desmintiendo que ella le robó dinero. Y acusando a Villa de humillarla. Y echarla varias veces de la casa. Y después. Volver arrepentido a pedir. Que regresen a ser pareja. Y con respecto al viaje de Armani. Sí. Era cierto. Pero estaba organizado por su representante. Y Daniela. No iba a viajar sola. Sino que ella era una pasajera más. Junto a Quintero y Carrascal. Y ante tantas acusaciones. Burlando el abogado de su ex pareja. Describiría a Villa de poco hombre. Y de defenderse. Con mentiras. Y una estrategia machista. Y con esto. ¿En qué quedará todo? Y con esto nosotros terminamos este gran resumen de hoy. Y lo que importa acá como siempre es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te parecieron las pruebas de Villa? ¿Vos le creés? Y con respecto a River. ¿Qué piensás que va a pasar con el club? ¿Y a qué jugador dejarías ir? Y decime. Tu importante opinión. En la caja de comentarios. Nuestro lugar del debate. Donde no podés faltar. Muchas gracias en serio por este aguante. Espero que te haya gustado este resumen. Y ahora nos estaremos viendo seguramente mañana. En un nuevo video. Mi nombre es Joaco. Y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... Chao.